bueno este es el quinto video tutorial donde voy a hacer el guardabarros trasero lo voy a hacer a ese carro que hay esto lo voy a meter en una capa porque ya me tiene como desesperado voy a hacer aqui ponerle convertible eso si ya y vamos a hacer el guardabarros trasero esto aqui no me gusta se ve como mal aunque yo esto lo organizo de otra manera en el otro carro deberia hacer lo mismo bueno pero nada ahi puede como que servir bueno vamos a hacer el otro guardabarros lo mismo que el otro que hicimos perdon lo que hice ahi que va a hacer aparecer el otro bueno no importa ahora lo quito lo quito puede ser de 6 listo este planito me salio aqui arriba voy a pasar para aca listo ay que se ree algo convertible bien pongo esto aca pongo esto aca a ver ya hago lo mismo que la vez pasada y le voy a poner esto un vent gizmo 90 x y y reubico uy perdon listo por aca convierto convierto adito el poli y lo mismo que hice en el otro lo que este lo voy a hacer de aqui para alla este lo voy a hacer de aqui para alla y lo voy a hacer de aqui este guardabarros va bien largo hasta por aca ah no 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 es una parte separada que pena va hasta aqui listo esto esto por aqui esto por aqui y 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